Savage Dragon es un personaje creado por Eric Larson y publicado en la editorial Dimash Comics, sumándolo a la gran lista de superhéroes de esta editorial como Spawn e Invencible. Savage es un dragón humanoide con una enorme aleta en su cabeza y él cuenta con una gran cantidad de superpoderes, por ejemplo tiene superfuerza y también un factor curativo que lo beneficia bastante. Savage Dragon fue encontrado en Chicago en un campo repleto de llamas y sin ningún recuerdo de quién es él, un oficial de policía lo rescataría y le propondría unirse a las fuerzas policiacas. Inicialmente Savage se negó a la propuesta pero posteriormente la reconsideraría y se uniría a las fuerzas policiales y junto con ellos lucharía en contra de los superfreaks y los criminales mutantes que aterrorizan a Chicago. La figura de Savage Dragon fue realizada por Toy Biz y su escala es de 6 pulgadas, haciéndola compatible con las figuras de Marvel Legends. El modelado de la cara es impresionante, tenemos la cara bien representada de Savage Dragon, los ojos están bien centrados y las cejas excelentemente bien pintadas. La cresta de Savage Dragon forma parte de su cabeza, no es una pieza aparte y como puedes notar está muy bien diseñada, muy bien esculpida. La figura de Savage Dragon cuenta con otra variante, la cual tiene una camisa sin mangas, en esta ocasión tenemos esta que viene sin la camisa. A mi me gusta en lo personal mucho más esta versión, podemos apreciar la pigmentación de los vellos que tiene en la parte del cuerpo y también en la parte de los brazos. Esto si está completamente pintado, pero además también notamos parte de la musculatura y de las venas de Savage Dragon. También podemos ver el trabajo que hizo Toy Biz en la parte de los músculos y del abdomen, un trabajo completamente increíble y muy adelantado para su época, ¿no creen? Y también en la parte de la espalda, además de contar con el agujero para poderle colocar una base, la escultura que viene en la parte de los músculos de la espalda son bastante grotescos, denotando la gran musculatura que tiene Savage Dragon. Y además de esto, Toy Biz agrega los detalles del esculpido de los dedos. Podemos apreciar claramente las uñas en un aspecto bastante real, además de los pliegues de la piel. Tan cuidadosos fueron para diseñar esta figura que al momento de pintarla, se dieron a la tarea de pintar perfectamente el pantalón y la hebilla de este mismo, para darle un toque bastante realista. Claramente estamos en presencia de un pantalón entupado, muy al estilo Stretch. Y también podemos notar parte de las costuras que tiene en el pantalón. El Dry Brush en color negro para darle sombreado, simulando una perfecta mezclilla. Y esculpido de las bolsas en la parte de atrás. Algo que a mí en lo personal me gustó bastante es el estilo que tiene Savage Dragon, un estilo bastante noventero. Los tenis claramente son la referencia a los tenis adidas, pintados correspondientemente donde debe de ir y bien esculpidos. Y sí, las olas también cuentan con algunos detalles para generar un excelente acabado en la tarea. En lo absoluto la figura no te deja nada que desear. La pintura está excelentemente bien trabajada, las articulaciones no se diga. Y los detalles del esculpido son bastante impresionantes, demostrándonos la calidad que podía llegar a tener Toivis. Que para mi opinión está bastante adelantada para su época. Pues no solamente nos ofrece en esta ocasión un esculpido y una pintura de liens. También nos demuestra la gran capacidad que tenía para poder diseñar figuras bien articularas. Creo que eso es lo que nos hace falta más en estos tiempos. Para iniciar con las comparaciones de escala, aquí tenemos a Savage Dragon al lado de dos figuras que comparten su misma estética. Aquí con figuras de 6 pulgadas más actuales. Aquí al lado con las figuras de 7 pulgadas de McFarlane Toys. Con figuras NECA. Con Marvel Select. Y palizades. Como lo mencioné anteriormente, Savage Dragon pertenece a la línea Legends de Toivis. Por esto mismo, las articulaciones son similares a las figuras de Marvel Legends de Toivis. Tenemos la bisagra que nos permite las inclinaciones arriba y hacia abajo. Y articulación sencilla de bola en la cabeza. Solamente nos ayuda a los movimientos laterales. La elevación de hombros no está tan mal, a pesar del gran volumen de sus brazos. Contamos con movimientos hacia arriba y hacia abajo. Articulación en el punto de bíceps y tríceps lateral. Articulación sencilla en el punto del codo. Giro en el inicio de la muñeca. Y también contamos con una bisagra en la mano. En la parte de los pulgares solamente tenemos la bisagra en la mitad del dedo. Mientras que en los demás dedos, tenemos movimiento desde el origen. De esta forma, podremos hacer distintas posiciones con la mano. Y para darle un plus extra, también tenemos las bisagras en la mitad de los dedos. Haciéndolo como un movimiento bastante realista para hacer un juguete. Articulación en abdomen. Y giro lateral en la cadera. Excelente split. Patada hacia adelante. Pero es nula por la cuestión del diseño del esculpido del pantalón. La articulación. ¡Gracias! en los dedos del pie y bueno camaradas Undercrown ha llegado el momento de finalizar nuestra video review en esta ocasión revisamos a Savage Dragon de la línea de Toy Beast héroes legendarios la buff de Pete una figura que completamente es impresionante por todos los detalles de esculpido de pintura y de articulación hasta donde yo tengo entendido la figura no viene con ningún otro accesorio que no sea la parte de la buff y si quieres ver el video en donde adquiero esta figura el link te lo voy a estar dejando aquí para que vayas a verlo posteriormente en el preciso momento en donde consigo esta figura a un excelente precio y ya solo para concluir esta figura me gusta bastante me gusta bastante el personaje el estilo que tiene, este estilo se ve muy punk, los tenis no se diga y pues en la estética de la figura de las articulaciones son bastante impresionantes es difícil ya encontrar este tipo de articulaciones por ejemplo en la cuestión de los dedos y aquí Toy Beast lo hizo bastante bien nuevamente demostrando la gran capacidad que tenía Toy Beast para esculpir y ahora también para diseñar articulaciones y bueno dime que piensas sobre esta figura te gustaría adquirirla ya conocías a Savage Dragon nos estaremos viendo en una próxima video review recuerda que las recomendaciones y las listas de reproducción estarán saliendo al finalizar mi nombre es Robert Rodríguez viste Underground Toys y esta fue la video review de Savage Dragon nos vemos en la próxima video review hasta la próxima ¡Gracias por ver!